LARGA LISTA EN PREGUNTALE A FELIZ. OIGAN, LES VOY A CONTAR ALGO QUE... OH, MUY BIEN. EH, RECUERDA QUE MÁS ADELANTE VIENE PREGUNTALE A FELIZ. NO, YA ESTAMOS. AHÍ, LLEGÓN, MIRNATE, CARO, VEN PA' ACÁ, HACE TANTO TIEMPO QUE NO LAS VE DÓNDE SE HAN METIDO. HACE MUCHO TIEMPO, NO NOS VEMOS HACE MUCHO TIEMPO, POR ESO VINIMOS A HACER NUESTRALMENTO PREFERIDO, QUE SE LLAMA PREGUNTALE A FELIZ. AHORA, ESPERO, 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 ESPERO. NO, 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 NO LE DIJIMOS SÓLA ALBITA QUE PARECE POCAJONTAS. AH, BIOS. CON ESE COLLARCITO NO SE PARECE A POCAJONTAS. AHORA QUE LO DICE, SÍ. Y LE QUEDA MUY BIEN. Y LE QUEDA BIEN COLGADITO, NO? MUY BIEN. AHORA SÍ. MUY BIEN. ESPERO, ESPERO. JORGE HERNÁNDEZ DE CHICAGO, QUÉ EQUIPOS DE MÉXICO JUGARÁN EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE LA LIGA DE CAMPEONES DE LA CONCACA. BUENO, EN ESTA PRÓXIMA EDICIÓN, LOS TRES EQUIPOS DEL NORTE, MONTERRÉY, SANTOS Y TIGRE, SE LO HAN GANADO. Y GRACIAS A QUE SANTOS QUEDÓ CAMPEÓN, LAS CHIVAS TAMBIÉN, AHÍ DE REFILÓN, SE VAN AL TORNEO DE CAMPEONES DE LA CONCACA. O SEA QUE LAS CHIVAS TAMBIÉN ESTARÁN EN LA SIGUIENTE EDICIÓN. LA SEGUNDA PREGUNTA ES DE UNA MUJER, VANESA RAMÍREZ DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, PREGUNTA, ¿DÓNDE JUGARÁ ANDRÉS GUARDADO LA PRÓXIMA TEMPORADA? BUENO, TODO PARECE INDICAR Y YA SE HABÍA MENCIONADO DESDE HACE MESES QUE ANDRÉS GUARDADO INTERESA MUCHÍSIMO AL VALENCIA. LA DE PEDRO. LA DE PEDRO. ALLÁ, LA DE PEDRO. CON EL VALENCIA LO MÁS PROBABLE, FALTA QUE SE HAGA OFICIAL. GRACIAS. LA ÚLTIMA PREGUNTA, JULIA MUCHAS. DE MIAMI FLORIDA, DICE, ¿CUÁNTOS EQUIPOS DE LA CONCACAF CALIFICARÁN AL MUNDIAL DE BRASIL 2014? HAY TRES LUGARES PARA LA CONCACAF Y MEDIO LUGAR MÁS QUE SE VAN A PELEAR CON EL CAMPEÓN DE OCEANÍA. ESTAMOS BIEN. ESTAMOS BIEN. ESTAMOS BIEN. ESTAMOS BIEN. AHÍ ESTÁ. O SEA QUE HAY TRES LUGARES Y MEDIO. NIMÓN QUE NO VA A. BIEN. USTED SE TIRA A LA ÚLTIMA? LA ÚLTIMA. YO METIDO A LA QUE SOBRE. A LA QUE SOBRE. NO, 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 NO HAY MÁS. LE IBA A CONTAR ALGO RAPIDITO. EN EL VIEJO ESTADIO, NO EN ESTE, EN EL QUE ESTABA ANTES. NO, 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 SABES POR QUÉ, LO VOY A DECIR CON MUCHO ORGULLO, COMO NO ME ALCANZABA EL DINERO PARA VENIR A VER NI A LOS GIANT, NI A LOS JETS, SABES LO QUE HACÍA, YO VIVÍA MUY CERCA, VENÍA EN EL ÚLTIMO QUORA, EN EL ÚLTIMO PERÍODO CUANDO LA GENTE IBA SALIENDO, YO SUBÍA PARA PODER VER UN POCO DE CERCA EL FÚTBOL AMERICANO, TODA LA GENTE BAJABA Y YO IBA SUBIENDO LAS ESCALERAS MECÁNICAS, EL CONTRARIO, PARA PODER VER UN POCO DE FÚTBOL AMERICANO, NO ME COLABA, ESTABA NAVIENTO EN LA PUERTA. A VER, AQUÍ QUEDA LA ÚLTIMA PREGUNTA, ANTONIO REVUELTA, VOS SOMES A MASSACHUSETTS. NO, NINGUNA MÁS. NINGUNA MÁS, AH, BUENO, NINGUNA MÁS. SÍ O NO, NO, YA NO, SÍ. LA GENTE QUIERE UNA MÁS. A VER, CUANDO INICIA EL TORNEO APERTURA 2012 EN MÉXICO. IMPORTANTE PREGUNTA. PEDRO, EL DÍA 20 DE JULIO, 20 DE JULIO, BIEN. NO SERÁ CON UN PARTIDO DE LOS TECOS. NO. EL DÍA 20 DE JULIO. MUY BIEN. NO SERÁ CON UN PARTIDO DE LOS